Hola a todos y a todas, acá estamos, acá veo muchos saludos, muchas manos levantadas, en esta conversación casi ya podríamos decir de amigos y de amigas, tantas mañanas compartidas, estas medias mañanas con cafecito, con mate, con un té, o con agua, uy yo me olvidé el agua, así que ahora en un ratito voy a ir a buscármela. Así que bueno, aquí estamos, en primer lugar, como hacemos siempre, dándoles la bienvenida, agradeciendo, agradeciendo a cada uno de ustedes que nos hacen las mañanas más felices, agradeciéndole a Luli de Wikimedia, a Florencia de la Universidad Virtual de Quilmes, a Denise Pari, y especialmente a Walter Campic, compañeros de ruta en esta aventura, de los webinares en contextos de emergencia, en medio de esta pandemia, y que le pusimos con alegría, educación y creatividad, porque si hay algo que estamos ejercitando en estos momentos, es hacer nuevas cosas de una manera diferente, y también a pensar desde una manera distinta, como decimos todas las semanas, construyendo la esperanza entre todos. Así que aquí estamos hoy con una invitada de lujo, y para presentarla voy a darle la palabra a mi colega y compañero de ruta, a Walter Campi, para que inicie oficialmente este webinar de lunes por la mañana. Hola a todos, a todas, a todos, bienvenidos, bienvenides. Bueno, es para mí un honor enorme en esta oportunidad tener el privilegio de presentarles a Marilina Lippmann. Marilina, bueno, Marilina todos la conocen, pero igual vamos a hacer una breve introducción a su CV, una muy breve, muy resumida, destacando algunas cositas. Marilina es directora del área pedagógica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, es directora general del secundario Ayeshurum, es profesora adjunta de bases didácticas y evaluación educativa, también en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, bueno, dirige proyectos UBA-CIT, fue docente de la Cátedra de Lidwin de Tecnología Educativa en la Facultad de Filosofía y Letras, se desempeñó como subsecretaria de Innovación y Calidad Académica de la UBA en el rectorado, dirigió la maestría en docencia universitaria, representó a la Universidad de Buenos Aires en La Rueda, donde además fue miembro del Comité Ejecutivo de La Rueda, actualmente es miembro de la RIED, la Red de Investigadores de Iberoamérica de Evaluación de la Docencia, que es una de las razones por las cuales hoy está compartiendo aquí con nosotros, es miembro de la comisión y profesora de la Maestría de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras, es una colega maravillosa, cálida, generosa y muy buena compañera. Es para mí entonces un honor darle la palabra a Marilina Lipsman. Bueno, qué expectativa, qué momento, muchas gracias por este recibimiento tan cálido a la distancia, me siento como si no estuviésemos mediando remotamente. Walter, muchísimas gracias, muy generosa tu presentación, como siempre un placer volver a compartir un espacio de este tipo. María Teresa, también un lujo, un placer que podamos compartir estos espacios. Luisina también, la verdad que muchísimas gracias y a todo el equipo que fueron mencionando, que está por ahí detrás, pero que hacen todos los lunes estos espacios que vengo escuchando, no siempre en vivo, pero que después voy recreando, así que entiendo que han venido especialistas de primer nivel, y bueno, ahora me siento como con un gran desafío aquí para hablar de qué hablamos cuando hablamos de evaluación, ¿no? Es como un tema del momento. En primer lugar, contarles que brevemente, porque no quiero pasar directo a tema, que cuando empezó la pandemia, yo apenas había comenzado en la dirección de esta escuela que mencionó Walter, y en un cargo de dirección de nivel secundario, así que me sucedió que apenas conocí a la gente, no todos, no conocí ni a todos los alumnos, ni a los docentes, ni a los padres, sí al equipo, pero un par de días antes de que ocurriera la cuarentena, sentí que se venía esto, me había sucedido algo parecido cuando fue la gripe A, que me encontraba en ese momento con Edith Litwin en el rectorado de la UBA, que yo en ese momento inicié con ella como asesora, luego fui subsecretaria, y la verdad es que nos tomó muy de sorpresa en ese momento, pasó una década, no es tanto, pero teníamos muchos más temas respecto, y deudas respecto del acceso de los estudiantes y los docentes a internet, y en realidad trabajábamos con PDFs para que los estudiantes tengan en ese momento las escuelas secundarias, dependían de la secretaría, y en ese momento tratamos de buscar los materiales que teníamos a disposición para que los estudiantes puedan continuar en sus casas estudiando. Por supuesto que fue fuerte en ese momento, lo recuerdo con mucha inquietud, pero bueno, hoy pareciera que esta pandemia se viene como mucho más compleja y más larga, que tampoco lo sabíamos un mes y medio atrás, pero ahí tuve como una cuestión de previsión, y pusimos a punto algunas plataformas que decidimos utilizar, y más o menos dejamos todo y cerramos la escuela y nos fuimos a trabajar desde casa. Y por otro lado, me agarra también en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, con muchos más años de trabajo ahí, 29 años trabajando con los docentes, incluyendo tecnologías, una propuesta pedagógica de años, donde ya tenemos una comunidad armada y armamos un proyecto de asesoría abierta y de webinars para los docentes, trabajamos con normativas, como quiero contar dos proyectos, tanto en la universidad como en la escuela, con condiciones de partida totalmente distintas. En mi caso, en algún tema sin conocer a la gente y tratando de dirigir y organizarme remotamente para conducir una escuela en este momento, muy complejo, difícil, aún siendo, o viniendo del campo de la educación a distancia y la tecnología educativa, pero lo que nos sucede ahora es muy distinto, mucho más desafiante. Bueno, y ahí estamos, compartiendo preocupaciones, desafíos, entendiendo que entre colegas y en colaboración vamos a mejorar y a salir más formados y más armados para enfrentar todo lo que ya venimos enfrentando y lo que continúa. Así que, esta es un poco la situación profesional y académica que me agarra en esta pandemia, y hacia ahí voy a compartir ahora pantalla para comenzar y entrar directamente al tema que nos ocupa. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de evaluación en tiempos de distancia social? Bueno, déjenme empezar con una frase que suelo comenzar a veces o que suelo tomar en mis clases y que no puedo dejar de traer en este momento, cuando... 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 Cuban dice, ¿sí? Que cuando a la sociedad le pica algo, se rasca en la escuela. Me parece que esta frase de Cuban, que Larry Cuban, el historiador de las reformas educativas, en los 90, Cuban la introducía en términos de que en la sociedad capitalista no se estaban dando algunas reivindicaciones sociales y a partir de la introducción de reformas se empiezan a dar algunas situaciones que la escuela tiende a reivindicar o a rearmar cuando, por otro lado, no se pueden ofrecer a la sociedad algunas reivindicaciones o compensaciones de otro tipo, ¿no? Sociales, económicas. Entonces, las reformas aparecen, o las innovaciones, cargando a la escuela de esa responsabilidad. Y yo suelo decir, digo, esta frase en este momento me suena a... ¿Qué le pica, no? A la sociedad y hoy le pica en el cuerpo varias enfermedades, ¿no? En nuestro país en particular, no solamente la pandemia, sino que nos afecta el dengue. Digo, casi es literal la frase. Sin embargo, entendemos que cuando a la sociedad le pica algo, se rasca en la escuela, vemos qué se le pide a la escuela, ¿no? Y en esta serie de webinars que ustedes están llevando adelante, lo vengo escuchando constantemente, esta idea de que la escuela físicamente cerró, pero la escuela sigue abierta, ¿no? Seguimos, tenemos a la escuela en casa, y desde ahí seguimos otorgando un enorme espacio de responsabilidad para educar a nuestros estudiantes. Yo suelo decir, en algún punto, que cuando a la escuela le pica algo, se rasca en la evaluación. Esto es un parafraseo de Kugan. Y creo que cuando hay cuestiones que en las instituciones educativas, en el sistema educativo, en la escuela no podemos resolver o hay complejidades profundas, la evaluación suele ser como la punta del iceberg de un montón de cuestiones que todavía cuesta develar o cuesta abordar. Y pareciera que, cual talismán, la evaluación va a resolver todos los problemas que en otras dimensiones o aspectos del proceso educativo, quizás no se dirimen, o quedan más escondidos. Sin embargo, la evaluación es un aspecto que se hace más visible o que hace visible cuestiones, tanto para bien como para mal, del proceso educativo. La evaluación trasciende, la evaluación se hace pública, la evaluación es algo que va a trascender las paredes del aula, hoy un poco más expandidas, pero las paredes del aula al fin, o de la institución, y va a tener determinaciones para las trayectorias educativas de los estudiantes. Entonces, tenemos aquí algunas cuestiones que me gustaría recuperar, que tienen que ver con el sentido educativo de la evaluación. Uno dice, bueno, ¿qué le picará a la escuela? ¿Qué le picará a la evaluación? ¿Qué le picará a la sociedad? Y hoy con la evaluación, sobre todo en las últimas semanas, comenzaron las discusiones, que ya iban a venir, ya lo venía a ver, primero era cómo nos acomodamos para enseñar, cómo nos acomodamos para organizarnos a trabajar en una escuela distinta, en una universidad distinta, que no es presencial, si reproducimos la presencialidad, si armamos esquemas diferentes de organización, si aprovechamos la creatividad para armar algo distinto. Y en relación a la evaluación, hoy lo que aparece es el tema de la acreditación, más que nada como dificultad, ¿qué acreditamos? Cuando hablamos, yo digo, ¿qué hablamos cuando hablamos de evaluación? Y yo espero hablar de algo más que la acreditación, no digo que la acreditación no sea importante, por supuesto que sí, pero en este momento me gustaría recuperar ese sentido educativo de la evaluación, que tiene que ver con la mejora de la enseñanza y del aprendizaje. También en la historia de la evaluación y de las prácticas educativas, la evaluación tomó un cariz respecto de regular para el aprendizaje, no tanto para la enseñanza, y este es un momento óptimo para pensar qué vamos a evaluar, y si la recuperación de sentido que tiene que ver con el para qué, con los valores que orientan la educación, en este momento lo vamos a orientar y vamos a tener en cuenta también qué estamos enseñando, qué estamos enseñando en este momento de pandemia, cuando tuvimos que reorganizar, detenernos en todo lo que implica la exploración de nuevas técnicas, herramientas, estrategias, cuestiones que tienen que ver con el acceso a la tecnología, quienes también no tienen ese acceso, ahora vamos a hablar más adelante, y hay varios autores que trabajan este tema, Philippe Perrenoux es uno de ellos, Edith Lidwin, y tantos otros, donde ponen en tensión los aspectos que tienen que ver con la acreditación y la evaluación en un sentido más integral y en un sentido más amplio. Yo les quiero decir que en la teoría evaluativa estos son temas de muchas décadas de discusión, sin embargo todavía en el sistema educativo, aún cuando muchos hablen de evaluación formativa, que tiene décadas, desde que escriben a Puñol el concepto allá en los 60, fines de los 60, todavía tenemos una gran deuda en la educación y en la escuela de trabajar bien lo que es la evaluación formativa. Entonces, me parece que esta es una excelente oportunidad para retomar algunas consideraciones. Y yo, como me dijeron que vayamos a cosas concretas por el tiempo y que quiero privilegiar también la conversación, estoy apelando en estos días a pensar en una agenda colaborativa para la evaluación, en una agenda colaborativa que tenemos que construir entre todos. Por supuesto que algunos tenemos alguna expertise, alguna especialidad, nos dedicamos a estos temas hace tiempo y tenemos quizás alguna experiencia en la práctica que nos devela algunas consideraciones, que van a ser las que yo tomé nota ahora. Pero esto creo que lo vamos a construir entre todos. La rueda que mencionó Walter hace un rato, la red universitaria de educación a distancia, que tiene unas cuantas décadas ya de origen y de desarrollo, por ejemplo, hace poco dio a conocer un breve documento que propone un montón de instrumentos, estrategias y consideraciones respecto de cómo evaluar en el marco de la pandemia las universidades nacionales. Y me parece que las organizaciones, los especialistas y las docentes, los gobiernos, entre todos podemos generar una agenda colaborativa para trabajar y quizás enriquecer propuestas que ya veníamos pensando que podían mejorar la educación en nuestras escuelas. Entonces yo voy a trabajar sobre algunas categorías en las que en la investigación también me han dado a luz el trabajo con los proyectos mediados por tecnologías. Y creo que son potentes revisarlas en este momento. En primer lugar, hablo de una evaluación sorprendente. ¿Y qué quiero decir con esto? En nuestra tradición se ha generado una mala práctica que tenía que ver con la evaluación sorpresa. Bueno, en la antípoda de esa evaluación, yo pienso que si nosotros vamos directo a pensar la evaluación en términos de instrumentos, en términos de estrategias o herramientas técnicas, nos estamos saltando un cambio o una reflexión respecto de la mirada acerca de la evaluación. Si vamos a incorporar nuevas herramientas ahora para evaluar remotamente, pero seguimos pensando con marcos anteriores, probablemente vamos a cambiar las herramientas y eso va a ser un cambio cosmético. Entonces propongo una mirada sorprendente en términos de ligar la evaluación a una lógica de descubrimiento, de no ir a confirmar los supuestos que ya tengo de lo que los alumnos no saben o saben, de dejar de lado lo que implica en ir a confirmar la respuesta correcta o esperada de un problema o de un ejercicio. La mirada sorprendente vincula la posibilidad de explorar caminos alternativos por parte de los estudiantes y caminos alternativos por parte de los docentes. Comparto también otra mirada que tiene que ver con una evaluación colaborativa. No puede ser que construyamos apreciaciones y construyamos recorridos y soluciones al problema de la pandemia a nivel mundial, realicemos actividades colaborativas en las prácticas de la enseñanza, pero la evaluación siga siempre en una lógica de trabajo individual, de evaluaciones individuales donde está el alumno solo con su hoja o con su alma o su mente. Cuando ya está, hace décadas, estudiado por todas las derivaciones desde vivos que en adelante, más todos los cognitivos, que se construye y se sabe con la ayuda y la colaboración de otros cooperativamente, y que en la evaluación también es posible mejorar con los demás. Entonces, hoy hay un montón de estrategias que van a encontrar. Las wikis, por ejemplo, son estrategias colaborativas donde además uno puede ir remotamente siguiendo mucho mejor la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes y las estudiantes, hacer trabajos colaborativos que transparenten los procesos cognitivos, trabajar la metacognición, donde quizás en la clase presencial se pierde un poco, uno trabaja con algunos estudiantes, sin embargo, la colaboración permite y la documentación que podamos hacer en las plataformas o en lo que utilicen como redes para trabajo en colaboración, ahí hay muchísimas posibilidades, los blogs son otras de las herramientas, los videos colaborativos, bueno, en fin, millones de estrategias que permiten evaluar mucho más detalladamente los procesos de construcción del conocimiento socialmente validados. Otra categoría que traigo para esta agenda, esta se la dedico hoy a Marian Ferraretti, que ayer tuiteaba o anteayer que le encanta esta categoría, Marian, la evaluación invisible es una, a mí también me gusta relacionarla con lo que tiene que ver con el trabajo que se hace en clase, en clase en este caso remota, es decir, unir las estrategias y las actividades naturales en el contexto del aula, en este caso aulas virtuales, con la evaluación, es decir, dejar espacios mínimos para evaluación examinadora y ligar la evaluación a las actividades propias de aprendizaje, si yo estoy trabajando con relatos, con narrativas, con videos, con tareas, con cuestionarios, con formularios que van teniendo las plataformas donde los estudiantes realizan tareas, hay una parte donde se puede trabajar la calificación o las apreciaciones de los docentes, lo que ustedes valoren para juzgar las actividades, pero ligados a las actividades de aprendizaje, no perder tanto tiempo y sobre todo en este momento en momentos de examinación separado de las instancias naturales de las actividades que desarrollamos en clase, es decir, la evaluación cuando digo invisible quiere decir que está pero no se ve. Y hay una instancia pública también de la evaluación que me parece importante, en este momento lo público también lo relaciono con la externalización, este postulado bruneriano que tan trabajado donde cuando colaboramos, cuando producimos, cuando realmente generamos producción de los estudiantes que son ricas para poder compartir y para poder externalizar, bueno, hoy las tecnologías digitales permiten a través de diversas posibilidades hacer públicos los conocimientos y validarnos con otros, validarlos con gente incluso externa en la institución, profesionales, académicos, otras escuelas, otras organizaciones, y la realidad es que la dimensión pública que acá trabajo también en alguna parte remite a la acreditación, ¿no? Porque esa parte de la evaluación también es importante cuando una institución se compromete a acreditar ciertos saberes en determinados plazos. Lo que quizás en este momento haya que revisar son esos tiempos, cuáles son esos plazos y qué vamos a acreditar, ¿sí? Vamos a acreditar lo que recupera el sentido, los procesos, los logros, vamos a revisar la cantidad de contenidos, vamos a quizás a demorar un poco esa acreditación para un momento en que estemos como más entrenados en el trabajo que venimos realizando tan intempestivamente respecto de una escuela, una universidad remota, ¿es el momento ya que teníamos ciclado para hacer públicos los conocimientos para certificar en este momento como teníamos previsto, bimestre, trimestre, cuatrimestre, o podemos ahora trabajar más los aspectos que tienen que ver con el seguimiento, con la evaluación que nos dé feedback para los docentes, para recalcular, para revisar, y luego probablemente en un tiempo en que estemos con mayor tranquilidad o cuando retomemos la escuela presencial, esto sea lo lo mejor para publicar, para acreditar, para revisar, para compensar algunos plazos que no tenemos ahora. Y creo que en algún punto yo dejaría este momento con mayor tiempo para trabajar el currículum, para decir, focalicemos en qué temas son prioritarios, en qué temas son centrales, y no podemos dejar de trabajar, y la evaluación, recuperemos esa idea de invisibilización, de ir trabajando en determinados tiempos, en determinadas ligazones con la enseñanza, y no tanto en la preocupación que tiene que ver más con la agenda clásica de la didáctica, de la examinación y el control, la medición y la comprobación para certificar en determinados plazos que hoy probablemente no podamos cumplir. Aquí voy a rápidamente repasar algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso, el acceso es importantísimo para pensar una propuesta de evaluación, no solamente pensar la enseñanza, sino cuáles van a ser mis decisiones en relación a qué acceso técnico tienen los estudiantes para que la evaluación sea también posible y justa, la coherencia entre lo que enseñé y en lo que evalúo, los criterios, si no pienso en criterios, no voy a poder trabajar esta idea de dejar de que la evaluación sea misteriosa, si no puedo explicitar criterios, de velar en algún punto sobre qué cuestiones vamos a exigir a nuestros estudiantes esa valoración y explicitarlos, cómo los vamos a evaluar, cuándo, qué se les va a solicitar, las rúbricas, las rúbricas son hermosos elementos que nos ayudan a entender la evaluación y a poder a través de criterios y niveles de aceptación son herramientas poderosas que podemos juzgar el valor de las tareas de nuestros estudiantes y dar a conocerlas y consensuarlas con ellos. Requisitos, significatividad, representatividad y diferenciación cognitiva. Hoy, primero, la significatividad refiere a la estructura de la disciplina, de las asignaturas, qué es lo significativo y qué nivel de significatividad tiene esto en este contexto, en lo que estamos, en lo que está atravesando y cuáles son esos temas centrales significativos que vamos a enseñar y evaluar. Representativos también, pensemos que hoy más que nunca tenemos que poder seleccionar temas representativos. La diferenciación cognitiva implica que no evaluemos solamente algún aspecto de las habilidades y capacidades de los estudiantes que ponen en juego cuando aprenden, sino en que vamos a evaluar argumentación, problemas, vamos a evaluar o vamos a evaluar solamente la reproducción del conocimiento. ¿Sí? Entonces, pensar en estrategias, instrumentos que sean válidos, confiables, que sean habituales sirve, porque a veces en este momento probablemente lo que ya nos es conocido y sencillo adaptarlo no está mal, yo creo que no está mal. También lo novedoso y lo creativo es importante, es muy importante. Por otro lado, la evaluación de pares, la autoevaluación, ya co-evaluación, hetero-evaluación, son estrategias que se vienen desarrollando. Sin embargo, yo creo que todavía tenemos una deuda con ellas y que este es un muy buen momento para trabajar la colaboración. Es un muy buen momento para aprovechar remotamente estas estrategias. Como digo, la retroalimentación es una función esencial de la evaluación y todavía no se practica en todo su sentido. Tus errores me interesan, es, aquí Astolfi nos ilumina con esta idea, el trabajo con los errores. Los errores no solamente hay que encontrarlos o darle origen, sino que los errores hay que reconstruirlos, hay que continuarlos, hay que seguirlos, hay que ver por qué se dan y en lo que implica el trabajo remoto se dan errores particulares también. Hay mucho que tiene que ver con la comunicación, con la necesidad de redundancia, con con lo que para los estudiantes en este momento es novedoso y eso hay que trabajarlo y hay que seguirlo. Entonces la retroalimentación nos devuelve el tratamiento del error para trabajar con los estudiantes y también para repensar cómo estamos enseñando y qué estrategias tenemos que llevar adelante para mejorar los errores. los tiempos los tiempos que ya deben estar cortos en esta presentación y voy a ir ya hacia el final para poder dar lugar a la conversación. Por un lado hay tiempos sincrónicos y asincrónicos hay tiempos que tienen que ver con evaluaciones que se dan en cierto momento y ahí hay estrategias y uno puede trabajar hasta con videollamadas pero también ahí hay que ver las posibilidades de acceso de los estudiantes y quizás los momentos asincrónicos dan más espacio al tiempo para desarrollar tareas y quizás uno también puede combinar los tiempos sincrónicos y asincrónicos en una evaluación no tiene que ser uno u otro y hay una idea que tengo que tiene que ver con la aceleración de tiempo de feedback que me parece potente también para esta agenda y es que en el trabajo a distancia y en este caso más creo que si hay un aspecto de la evaluación en términos de los tiempos que hay que acelerar y no en otros como la acreditación tiene que ver sobre todo con este feedback formativo con las devoluciones los estudiantes necesitan que no demoremos las respuestas nuestras correcciones a las tareas que les solicitamos a las producciones que están haciendo porque los tiempos que se aceleran en esto digo yo de feedback mejoran la próxima producción mejoran la misma producción relaborada y me parece que esto es para tener en cuenta tiempos acelerados para feedback formativo y quizás tiempos un poco más demorados para los aspectos de acreditación tales como los teníamos concebidos en la escuela prepandemia y ahí la humanidad pongo aquí para no olvidar venimos hablando en estas en estas webinar de este tema creo que si nosotros podemos ser cuidadosos con los estudiantes pensemos que sus devoluciones son a distancia que quizás no vemos sus caras que quizás no sabemos a dónde están llegando en algunos casos los estudiantes y las estudiantes son tienen complejos problemas y quizás una tarea que por ahí no estuvo bien resuelta haya sido con mucho esfuerzo entonces ser cuidadosos ser humanos es algo que no puede dejar de tenerse en cuenta siempre por supuesto en la evaluación porque es una actividad humana en la que uno le hace algo a otro le devuelve algo a otro y me parece que es constitutivo de este momento focalizar y priorizar focalizar y priorizar creo que hay que focalizar los temas hay que focalizar y priorizar qué vamos a hacer en el regreso cuando tengamos que ir regresando y salir de esta pandemia vamos a priorizar ciclos vamos a priorizar la evaluación respecto de algunos algunos grados o años en los que hay que pasar a otro nivel en la examinación qué priorizamos no hay que agarrar todo al mismo tiempo y tomar las decisiones para todo en su conjunto por eso yo digo estoy diciendo en estos días sensatez sencillez y seriedad podemos pensar realmente con sensatez las propuestas no nos compliquemos con la evaluación entendamos que el foco tiene que estar en la enseñanza en darle tiempo al aprendizaje y y al mismo tiempo podemos hacer una propuesta seria con qué se relaciona la seriedad a veces con la evaluación es con la acreditación con la comprobación con la confiabilidad y validez que es muy importante pero fíjense en estas dos imágenes que me guardo para cerrar mi exposición estas dos imágenes que circularon en algunos Surcorea por arriba y Dinamarca por abajo son dos imágenes de alumnos adultos bueno en algún caso rindiendo examen con distancia social en el regreso a a la escolarización y en otra es también la evaluación y las tareas con distancia social pero bueno en un lugar un poco más público las plazas y y como queremos también ir pensando en el futuro en cómo cómo atravesamos bueno hay países que ya están volviendo y que también están cerrando sus ciclos escolares y tienen otras preocupaciones la nuestra es como que estuviese empezando y desarrollándose pero creo que que tenemos una gran oportunidad para revisar y repensar la evaluación vamos a volver a a la acreditación de la soledad y tomar exámenes con distancia en lugares como un gimnasio o como una plaza pública para que cada alumno demuestre otra vez sus conocimientos en soledad y eso es lo que le da seriedad la evaluación por otro lado vamos a encontrar la evaluación en lugares públicos fíjense cómo por ahí están resolviendo algunos países de salir afuera ¿no? y estos son como los principios de la escuela activa salir a la comunidad relacionarse con el afuera esa escuela cerrada encerrada que quizás toda esta nueva etapa nos provoque como saldar esa deuda con los pilares de la escuela activa de la escuela nueva con una evaluación que todavía tiene deudas de mucha teoría evaluativa que rompe con la agenda clásica y que quizás nos permita repensar en esta idea de trabajar colaborativamente nuevas propuestas entender que la evaluación todavía tiene posibilidades y grandes oportunidades para que trabajemos colaborativamente en propuestas creativas para nuestra escuela nuestras escuelas y nuestras universidades muchas gracias muchas gracias Marilina me quedo con un montón de ideas la verdad que súper interesante algunos este hashtag ya se están compartiendo en Twitter por lo menos ahí los estoy viendo invito a todos a que podamos seguir la conversación por Twitter esta idea de tus errores me interesan nos parece sumamente interesante somos casi 500 en este momento sincrónicos en esta conversación ampliada ya te están agradeciendo por el chat Marilina además del agradecimiento nuestro pero hay muchas preguntas hay preguntas estamos entre colegas así que yo digo son reflexiones hay aportes muchos aportes de los compañeros y compañeras que están en este momento así que vamos a darle la palabra a Luli para que retome algunos de los interrogantes y tenemos todavía 20 minutos para que vos puedas Marilina poder seguir trabajando con las consultas que van apareciendo y las reflexiones adelante Luli gracias Tere gracias Marilina la verdad que excelente la presentación a mí me resirve yo también estoy dando clases en este momento entonces los webinars me sirven también para pensar estrategias hay muchas preguntas como dijeron todos todas y todes es un tema que viene siendo como muy intenso durante todos los webinars y obviamente las respuestas yo soy una fiel partidaria de que las construimos colaborativamente y según cada territorio pero te voy a mencionar cuatro vos decime o vos fíjate cómo querés ir desarrollando la respuesta la primera que es muy general tiene que ver con cómo se logra la evaluación en la masividad y en la pandemia algunos colegas comentaban que en casos de aulas pequeñas era más sencillo pero cuando estamos hablando de aulas por ejemplo en las universidades que son más de 150 estudiantes se les hacía un poco más difícil poder ver la práctica de eso por otro lado en forma de digamos de reflexión pero también para compartir con vos te preguntaban si la evaluación implicaba resolver o visibilizar o ambas por otro lado si la evaluación si se puede concebir a la evaluación como algo subjetivo porque se dio un debate en el chat mientras vos estabas hablando en relación a la acreditación etcétera se dieron un montón de debates interesantísimos y por último la que llegué a anotar tiene que ver con que puedas profundizar un poquito más tu explicación sobre los requisitos de diferenciación cognitiva quizás es algo muy específico pero fue una de las últimas y otras preguntas que fueron surgiendo tuvieron que ver más con cómo evaluar en contextos donde la materia es completamente práctica que entendemos que ahí vos te querría escuchar pero entiendo que hoy es muy difícil poder tener una respuesta clara para eso pero me parece que un poco son preguntas bastante amplias poder escucharte en estas primeras y si van surgiendo te vamos preguntando gracias bueno un montón interesante y después veré las que queden pendientes que podemos seguir como dijeron por Twitter muy interesante bueno masividad cómo evaluar trabajé mucho tiempo en la gestión en la UBA así que alguna experiencia tenemos no es sencillo pero en contextos de pandemia sí ahí yo creo que ahí es donde más tenemos que pensar en cómo seguimos a nuestros estudiantes en relación con las actividades que van haciendo si van haciendo tareas si van haciendo problemas y esto queda en las barras de progreso de algunas plataformas que con las entregas los estudiantes van dando cuenta de lo que entregan yo creo que ahí la pregunta va más para el tema de las universidades esto yo lo explicaba el otro día y la realidad es que hay hay un montón de herramientas que se pueden trabajar en las distintas plataformas hay formularios hay cuestionarios que también se pueden resolver sincrónicamente ahí hay temas por ahí a los que le preocupan los temas de la identidad bueno hoy se están resolviendo con un nivel de identificación medio no hablo de lo biométrico que es quizás más complejo se están resolviendo en las universidades hasta con aulas de 100 estudiantes en videollamadas para por ahí anticipar algún trabajo y acreditar la identificación con documento en salas grandes de videoconferencias en los casos en que se están examinando hay otros sistemas de control hay distintas universidades incluso la UNED la UOC las universidades Nueva León y Castilla están desarrollando ya sean las que vienen trabajando virtualmente sistemas propios de desarrollo con identificación biométrica eso requiere todo otro otro análisis complejo y requiere pruebas todos estos análisis que busquen de Proctoring requieren pruebas requieren testing yo acá lo que digo es vuelvo sobre la sencillez la sensatez no sé si probaría ensayaría de esta manera con sistema en la masividad creo que lo que tenemos es lo que hay que usar si ensayaría por ahí en propuestas más creativas creo que los profesores que conozco y que tienen cátedras masivas están trabajando con problemas con ejercicios que quizás cuando trabajan en grupos y por ahí si quieren testear que sean los estudiantes en alguna fase de lo que hagan hacen grupos con videollamadas yo digo dejemos para pocas situaciones eso que es más complejo que requiere una organización si los estudiantes sincrónicamente en ese momento que la mayoría estudia desde sus celulares o tiene casi garantizado el internet con sus celulares y por los sistemas que se han expandido tampoco es tan sencillo que en ese momento funcione la sincronicidad pero hay un montón de herramientas en las plataformas que permiten trabajar con lo masivo si por supuesto que cuando uno tiene menos alumnos todo lo que es formativo implica otro desarrollo pero ahí yo creo que hay que explorar con la evaluación entre pares la auto evaluación la co evaluación la colaboración me parece que no es contradictorio hacer evaluación colaborativa con la masividad no es contradictorio todo lo contrario y las devoluciones son necesarias de hacer individual y grupal las reconstrucciones las evaluaciones se pueden hacer grupalmente y creo que tiene una sistematizar los errores generales explicar eso a los grupos trabajar entre ellos me parece que es una oportunidad excelente dejemos para para la presencialidad quizás cuando volvamos y retornamos este año en algún momento que esperemos que sí dejemos por eso digo priorizar y focalizar si en algunos lugares se necesita tener la acreditación final presencial ya sea por reglamentación o porque así lo elijan dejemos y prioricemos qué cursos qué materias qué temas son para organizar en eso en la presencialidad cuando retornemos y lo que se puede ir adelantando yo lo adelantaría porque no tenemos ninguna seguridad de cuándo vamos a retomar y cómo vamos a retomar cuando retomemos la distancia social probablemente sea más fácil organizar exámenes así como vimos qué clases con protocolos y demás probablemente sea más sencillo en la organización armar turnos de examen que armar clases donde uno permanece y tiene mayor contacto pero no lo dejaría pendiente mucho tiempo porque probablemente se nos haga un cuello de botella luego y los estudiantes en la universidad tienen derecho también a recibirse y a tener sus credenciales resolver y visibilizar yo creo que son las dos cosas el tema de la evaluación en términos de la teoría y la práctica evaluativa yo digo en algunos artículos que es de difícil solución entonces pensar en resolver tendríamos que plantear primero el problema para pensar la resolución yo digo no es que prácticamente no se puede evaluar porque el problema es de difícil resolución pero la pregunta de resolver la instalo más si quieren epistemológicamente es de difícil solución porque siempre estamos como con paradojas que si regulamos para el aprendizaje o regulamos para la institución para la acreditación y cómo equilibrio eso y así habría las calificaciones lo subjetivo y lo objetivo ¿sí? ahí lo subjetivo y lo objetivo me parece que esa es otra gran discusión siempre hay una siempre es desde la subjetividad que se evalúa hay una tendencia a la objetividad pero es como algo difícil de lograr uno tiene que quizás desde el oficio decía Edith Lidwin desde el oficio del docente poder construir poder trabajar y construir ese oficio desde atenuar las representaciones las preconcepciones que tenemos respecto de lo que el otro sabe no sabe de quizás representaciones respecto de de los buenos alumnos y los malos alumnos por ejemplo ¿no? entonces ¿y cómo van a responder? creo que hay muchas preconcepciones en relación a la evaluación entonces lo que contrapongo a esas preconcepciones que digamos que sería lo peor de la subjetividad es trabajar con criterios y los criterios son construcciones son razones y argumentaciones por las cuales juzgamos el valor de algo también son subjetivos no son objetivos pero pero esto dentro de la subjetividad permite elegir los estándares a los que queremos llegar cuáles van a ser en qué cuestiones nos vamos a poner de acuerdo consensuar esas cuestiones y ver qué evidencias nos dan en distinto grado de calidad las respuestas las resoluciones de los estudiantes y ahí creo que con el criterio trabajo la subjetividad en el mejor sentido del oficio docente los requisitos de diferenciación cognitiva bueno es como trabajar fíjense que a veces uno evalúa las consignas los ejercicios siempre en el mismo nivel de habilidad cognitiva a veces siempre en el nivel de reproducción del conocimiento del decir el conocimiento de transformarlo de construirlo de trabajar resolución de problemas de trabajar argumentación hipótesis de trabajar producción ¿no? aquí me viene a la mente algo que por ahí no mencioné en lo colaborativo hablamos de las wikis pero algo ya que es viejo que son los portafolios los importafolios otra herramienta poderosa para evaluar producción pero los requisitos de la de la diferencia de la diferenciación cognitiva tiene que cumplir con esto tiene que ver con que la evaluación tiene que ser como multinivel tiene que poder evaluar distintos aspectos cognitivos ¿sí? eso también hace a la confianza de un instrumento porque si siempre estoy evaluando en el mismo plano no despliego la enorme diversidad de lo que implica trabajar con el pensamiento complejo el pensamiento profundo que es apuntar a distintas habilidades cognitivas y el tema de evaluar la práctica en este momento está difícil desarrollar la práctica por ejemplo en mi facultad en farmacia y bioquímica en principio se dejaron los espacios de prácticas de laboratorio algunas resoluciones para emular y entornos inmersivos que se puede emular algo de laboratorio se está trabajando se dejó lo mínimo para la presencialidad ahora eso es como decir bueno esto lo dejo para después es como pongo en suspenso algunas cuestiones que no tienen reemplazo en este momento o no tienen reemplazo con lo que tenemos a disposición entonces no las puedo ni no las puedo enseñar y no las puedo evaluar veremos después si esto continúa cómo se salda eso entonces por eso digo focalizar y priorizar una estrategia en un colegio en una escuela en una universidad es qué cosas sí puedo avanzar puedo dar remotamente qué cosas no por el momento las dejo para después pero no ni todo ahora ni todo después porque se nos va a hacer como digo cuello de botella hay habilidades prácticas que tienen que ver si son con la ejecución con el desarrollo del dibujo bueno habrá que ver qué cosas les pido a través de videos que los chicos me hagan llegar si hay alguna videollamada donde pueda ver cómo ellos ejecutan y desarrollan la práctica se evalúa observando no lo puedo evaluar conceptualmente o forma escrita algo que es de ejecución entonces tengo que emular alguna situación a través de las herramientas que me permitan visualizar esas prácticas y si no dejarlas para luego a veces no se puede resolver todo en este momento bueno muchísimas gracias Marilina me parece voy a usar la palabra que me surge tanta sensatez y experiencia esto de todo no se puede estas ideas que nos fuiste trayendo desde la experiencia que creo que hoy son tranquilizadoras porque estamos necesitando también espacios de tranquilidad en medio de lo que nos está ocurriendo siempre hablamos en estos encuentros también de las emociones que genera todo lo que está ocurriendo así que muy fuerte muy 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 sensato criterioso como se decía antes pero quiero cerrar por lo menos mi intervención con una pregunta que apareció que me parece que cruza también el sentido de estos webinares que tienen que ver con los derechos que tienen que ver con garantizar inclusión con no generar más desigualdad y que refiere a esto dice cuando volvamos a las aulas cómo evaluamos al grupo de clase cuando la mitad tuvo acceso a internet y la otra mitad no o menos diría yo en muchos casos cómo nivelamos desde estas desigualdades desde estas diferencias y con clases heterogéneas y con accesos diferenciados a la tecnología y la apropiación a la tecnología bueno es es un es un tema no la cuando volvamos quienes no hayan tenido acceso si hay un hay un concepto que estaba buscando de alguna de las experiencias que estuve mirando en estos días de las de países que están volviendo que están en la situación de vuelta y que además están cerrando su ciclo lectivo entonces tienen una prioridad de cerrar y cómo cerrar hay como un concepto como de curso en progreso estaba retomando mis apuntes que no recordaba y que de curso en progreso donde los que los que no pudieron entregar trabajos o conectarse tienen la posibilidad en un periodo ad hoc de ponerse al día o habrá que pensar habrá que pensar desde las políticas ahí si se arman en el periodo volvamos cuando volvamos no sabemos si vamos a volver en agosto o en septiembre son fechas que se dicen si se va a priorizar algunos grados en otros países ya el ministro algo dijo pero en otros países se están volviendo los últimos grados y años cada ciclo probablemente Tere y quien haya hecho esta pregunta yo creo que también quienes no hayan tenido acceso o poco acceso quizás sea prioritario y tengan que armarse algunas focos de trabajo con estos grupos en particular para acelerar en un tiempo vacacional o en un tiempo extra de poner al día quienes quedaron como sin esas posibilidades de ir en el progreso del aprendizaje acreditando ciertos conocimientos ciertas unidades ciertos saberes ciertos temas centrales que estamos detectando creo que va a requerir más que nada les digo acuerdos y organización y creer que no no se vuelve todo junto todo igual creo que va a haber que ir armando propuestas de focalización y de priorización y quienes no hayan tenido acceso me parece que también son prioritarios así como los que bueno terminan un ciclo y tienen que pasar a la universidad o de séptimo a primer año en la escuela secundaria gracias Marilina acá coincido con lo que Natalia Ponce trae nos fuimos distintos volvemos distintos vamos a tener que reinventarnos reinventar muchas cosas trabajar desde la diferencia desde las trayectorias diferenciadas desde los distintos escenarios ¿se acuerdan cuando conversábamos esto de pensar distintos escenarios en función de las distintas de los distintos territorios creo que esta idea que nos trae Marilina nos abre a poder pensar también la evaluación desde esa perspectiva y cuando trabajábamos esta idea de una cosa es evaluación y otra cosa es acreditación podemos podemos trabajarlo también pensando estas distintas trayectorias así que bueno agradecerte muchísimo los aportes acá en este webinar hemos sido prácticamente 500 personas pensando juntos conversando juntos los vuelvo a invitar a que sigamos la conversación por Twitter que eso nos ayuda a seguir reflexionando compartiendo con otros colegas que quizás no han podido sumarse al sincrónico y voy a darle la palabra a Luli para cerrar este espacio nos vemos el miércoles no se olviden que esta segunda tanda no la estamos haciendo todos los días pero este este fue un tema te digo Marilina un tema muy solicitado y como puse el viernes en Twitter o el fin de semana a pedido del público te invitamos estamos muy contentos muy contentos de haberte tenido de haber podido compartir con vos un lujo que estés con nosotros si querés decir alguna palabra Marilina antes de pasarle a Luli me parece que quedó congelada ahí está Marilina yo bueno sí sí quería antes que cierre Luli agradecerles Tere Walter bueno Luli y todo el equipo Wikimedia la Universidad de Quilmes grandioso lo que están haciendo me parece que es un espacio riquísimo de discusión yo también aprendo aprendo de ustedes de lo que van diciendo hay muchas cuestiones que son para pensar y seguir pensando y también de los colegas que me han antecedido en estos encuentros y los que van a venir me parece que son espacios riquísimos y apelo nuevamente a construir una agenda una nueva agenda colaborativa para la evaluación creo que ahí yo tiré algunas puntas pero hay mucho más hay mucho más que yo vengo desarrollando y un montón de colegas que trabajan así que documenten sus experiencias se los recomiendo en esta etapa no solo para quienes investigan sino para para trabajar colaborativamente y todas las herramientas que tenemos a disposición nos sirven también para documentar este momento para que quede para que obviamente cuando volvamos no seamos los mismos y no es una una circunstancia de la vida que nos espera sin poder intervenir sino que ojalá que seamos distintos en el mejor sentido y que nos encontremos interviniendo en ciertas decisiones algunas son no son no las decidimos son circunstancias complejas pero las que podemos decidir creo que tenemos que intervenir y trabajar conjuntamente para mejorar la educación de los jóvenes niñas y niños de este país muchas gracias a todos y todas gracias gracias Marilina sí la verdad que sí y totalmente estoy de acuerdo con estamos de acuerdo creo que todo el equipo que está atrás organizando esto que no somos solo Tere, Walter y yo sino que también está Denis Pari Flor Loíacono los compañeros y compañeras del área de prensa de la Universidad de Quilmes virtual que son no recuerdo todos sus nombres porque son muchos pero están ayudando un montón y Florencia Guastavino y Constanza Verón por parte de Wikimedia Argentina que están acompañando también porque seguir un chat con 500 personas es una locura pero bueno más que nada para cerrar queríamos yo quiero retomar esto que plantea Marilina de documentar y registrar porque algunos y algunas colegas que nos estuvieron escribiendo la semana pasada y durante el fin de semana nos estuvieron compartiendo las experiencias que están planificando para sus materias durante este contexto de pandemia y como ya mostramos con Flor Guastavino el lunes pasado la página de Wikimedia Argentina sobre recursos abiertos para enseñar vamos a abrir una nueva solapa dentro de la página que sea sobre recursos diseñados en este contexto así que todos aquellos y aquellas que estén en esta situación armando y generando y documentando y registrando escríbanme al mail del cual le mando todos los mails porque podemos pensar de qué manera subirlo a esa página y poder compartirlo con muchas más personas que estamos en la misma situación no se preocupen por el tema del diseño que también estamos pensando en algo que se pueda ser lo más inclusivo e igualitario posible pero todo registro y documentación de experiencias sirven un montón para seguir colaborando en este contexto que nos toca vivir y por último antes de pasarle la palabra a Walter para que salude específicamente a los compañeros y compañeras de la Universidad de Quilmes quería avisarles que el miércoles y el viernes volvemos con los webinars el miércoles va a estar el equipo de CONAPLU y la red PEA de UNESCO y Wikimedia Argentina con un proyecto que se llama la escuela al aula el archivo al aula y el viernes va a estar Nora Dari que va a trabajar específicamente sobre evaluación en primaria también a pedido del público así que estamos atendiendo todo lo que podemos y avisarles también que las primeras publicaciones de estos segundos ciclos del webinar iban a ir hasta el 22 de mayo lo extendimos hasta el 29 de mayo porque se sumaron nuevos colegas y nuevas colegas con un montón de propuestas súper interesantes así que tengan en cuenta que todos aquellos que se inscribieron ya van a recibir el mail con los enlaces nuevos a medida que vayan siendo las charlas pero del boca en boca sirve también avisar que se extendió así que hasta acá les dejo yo avisándoles que les mando en un ratito un mail con un montón de información como siempre y Mariana los videos grabados del día de hoy y le paso la palabra a Walter para que cierren muchas gracias Marilina gracias muchas bueno muchísimas gracias Marilina y más que nombrar mi intención es agradecerle agradecerle a un montón de gente que está detrás de la pantalla además de las personas que nombro Luisina Ferrantes Luli para los amigos bueno y de todos los que estamos siempre visibles acá hoy Marilina Linsman en todos los encuentros María Teresa Lugo Denise Pari y obviamente Luisina y yo hay un montón de otra gente que está colaborando y que está haciendo esto posible que es gente con la que algunos de ustedes están teniendo contacto para cosas como los certificados los mail la difusión la difusión de una serie de testimonios que desarrollamos del siglo anterior donde bueno ustedes pueden ir viendo ahí los comentarios que fuimos recibiendo y los compilamos en una publicación muy sencillita hecha con mucho amor básicamente pero para poder compartir un poquito las repercusiones realmente no esperen en ese documento de testimonios un documento de tipo académico es un documento de estamos en contacto valoramos esto valoramos esto como académicos y valoramos esto como humanos que estamos compartiendo estas mañanas bueno durante el periodo anterior de todos los días hábiles y ahora a partir de este segundo periodo día por medio entonces sin más agradecerle también a todas las personas que ya nombré a todas las personas que nombró Luli especialmente a Diego Restucci a Magali Sánchez a Mariela Poggi a Marcelo Aceituno y a Florencia Loiacomo toda esta gente que no se ve tanto bueno algunos están un rato se conectan pero realmente están haciendo un trabajo enorme e invisible muchísimas gracias entonces a todos y hoy especialmente a Marina Lisman seguimos entonces el próximo miércoles chau a todos como siempre nos despedimos hasta el miércoles chau hasta el miércoles chau a todos chau a todos